Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Buenos días, buenos días, sean muy pero muy buenos días, bienvenidos a Desayuno de Noticias. Reciban el saludo de todo el equipo que hace posible el primer programa de la televisión falconiana hacia sus 15 años de manera ininterrumpida, bajo mi conducción, ciertamente. O sea que va a cumplir 18 años. Veamos qué nos cuenta la historia. Según Vinicio Romero Martínez, nos dice que el 25 de junio de 1788 nace en Arenal Escarora, el prócer Pedro León Torres. 25 de junio de 1897 nace en Maracaibo Héctor Cuenca, poeta, periodista, político y diplomático. 25 de junio de 1906 nace en Quisiro, Estado Zulia, Manuel Mato Romero, destacado escritoriador, escritor y ensayista y musicólogo. Eso es parte de lo que nos cuenta la historia según Vinicio Romero Martínez y su libro que celebramos hoy. Veamos el almanaque venezolano, 25 de junio de 2019. En Los Santos son Guillermo, Adalberto, Máximo, Próspero, Lucía y Francisco. Francisco hay muchos. Comencemos por Francisco Flores, padre e hijo. Francisco Naveda, Francisco Colina. Francisco, bueno, saluda a todos los franciscos. Lucía, Lucía Goncalves, la doctora Goncalves. Próspero, Alejandro Próspero, Reverén. Máximo, Máximo Yarí, Máximo Reyes. Adalberto, Adalberto Toledo Román, periodista maracucho. Columnista en el diario Panorama. Guillermo, Guillermo de León Calles. Buenos días, Guillermo, Guillermo de León Calles. Aunque no me está viendo porque parece que en esa zona, me escribían ayer, en esa zona de Santa Irene, me dijeron, están sin Inter. No hay Inter desde el jueves. Y señor. Guillermo García Ponce, Guillermo González, el de Esquieto Ubarau, y Guillermo González, el animador. Guillermo Valencia, el hombre de iCorp, compañía anónima. Ya pronto regresa iCorp. Y otro Guillermo, Guillermo Díaz. Hay varios Guillermo Díaz. Que saludos para ellos. Esto es Desayuno de Noticias. Recuerden, recuerden, no, les digo, porque no les había dicho quién es el invitado de hoy. Juan Carlos Gómez, de Avanzada Progresista, es nuestro invitado en el día de hoy a Desayuno de Noticias. Y señor, por aquí, por el canal Saifalconía, donde sí te ves. Nuestro patrocinante, la gente que está allí luchando todos los días del mundo. Seguimos. Inversiones plásticos y algo más con Noraiza Martínez, en el mercado turístico de la parroquia norte. Tiene una gran variedad de bisutería, maquillaje. Lo que necesite es servilletas, vasos plásticos. Tenemos los combos. Pregunte por su combo. Donde en inversiones plásticos y algo más. Mercado turístico abierto desde las 7 de la mañana. Pregunta por tu combo en inversiones plásticos y algo más. Villamar Suite en Santa Irene. El Villamar, 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 Villamar. Villamar Suite, un lugar para disfrutarlo con la familia en el Villamar Suite. La pasas como debe y como tiene que ser Villamar Suite en Santa Irene. Vamos para allá, pasar un día distinto. Un día diferente en el Villamar. Villamar Suite en Santa Irene. Con los tuyos, disfrútalo. El Villamar Suite. Vista óptica a día. Es hora de cambiar tus lentes por unos nuevos de Vista óptica a día. Aprovecha la gran promoción de monturas hasta que se agote la mercancía. Tenemos el examen de la Vista computadorizado y además elaboramos sus trabajos con la última en tecnología digital. Eso es importante. Pero lo más importante es la atención de mi gente en Vista óptica a día. Estamos ubicados en la Avenida Ecuador, Entre Comercio y Arizmendi de Punto Fijo. Allí está Carlos Díaz, padre e hijo. Y yo soy el y los muchachos en Vista óptica a día. Avenida Ecuador, Entre Comercio y Arizmendi de Punto Fijo. Qué bien, te ves, qué bien. Nos vemos con lentes de Vista óptica a día. Multiservicio Creación S.I. Lavamos el carro con espuma, se lo aspiramos, le hacemos la ducha grafitada, le cambiamos el aceite, le lavamos el motor. Chasis sin grasa, le hacemos la pulitura y la limpieza de la tapicería. Estamos en la calle Mariño, esquina Perú, sector centro de Punto Fijo. Multiservicio Creación S.I. Y con Ignacio Salazar al frente, sales contento. Ahorita le está echando de comer a las guacamayas, Ignacio. Pero pronto, 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 prontico se va a la calle Mariño, esquina Perú, sector centro de Punto Fijo. A Multiservicio Creación S.I. El mejor puente, los mejores precios. Proquisus son productos químicos, servicios y suministros, productos de limpieza, aseo personal, artículos de ferretería, venenos, insecticida para acabar con animales, ratreros, con las ratas, para trabajar la jardinería. Y eso es Proquisus, el mejor jabón líquido, el mejor lavaplatos. ¿Lo tiene dónde? En Proquisus. Urbanización Altamira, con Arturito Carrero Bujica. Allí está, señores, Proquisus, Proquisus. Vamos para allá, para Proquisus, para que lleven los mejores productos, para que no los regañen en la casa. Proquisus, ahí está Oma, Arturito y los muchachos en Proquisus. Urbanización Altamira pegadito a la avenida El Periodista. Ahí está Proquisus. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había dentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió en fuego. Un perro me lo orinó y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil, señor, pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia. Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. Pixel, Avenida Jacinto, Lara, Unicentro Plaza. El buen gourmet, en el mejor ambiente de punto fijo, Casa Luis, complaciendo el paladar más exigente. Con su variedad de platos a la carta, para quienes les gusta lo mejor. Casa Luis, su ambiente que también es mi ambiente. Exquisito para disfrutar en completa paz y armonía con la familia. Visítenos en la Avenida Colombia, esquina Libertad, Casa Luis, la barra más surtida de la ciudad. Y buen provecho. Casa Luis, abierto viernes, sábado y domingo, con Trigelio Bolívar echándole pichón al asunto, claro. Vamos a ver qué nos han escrito ustedes, vamos a ver qué tenemos por aquí a través del 0414-682-2388. Vamos a ver si Richard nos envió el despertar de noticias, para leérselo a todos ustedes. A ver, por acá. Feliz mañana, dice Marco Caña. No todo, la palabra del Señor dice en Mateo, no todo el que me dice Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Escribe Marco Caña. Y por acá, por acá, Héctor Pereira dice, cafecito espiritual. Señor, que la brisa de tu Espíritu Santo fortalezca mis manos cansadas, dé fuerza a mis pasos vacilantes, transforme cada temor en certeza. Padre Santo, indícame el curso de mis pasos y aumenta la fe en mi vida. Señor Jesús, otorga a mi mente y mi entendimiento la calma, para sentirnos en tus manos porque solo en tu paz puedo encontrar la tranquilidad que necesito. Amén. Nos escribe Héctor Pereira a través del 0414-682-2382. Alfredo C. Apetit nos dice que el dirigente nacional, Pedro Pablo Fernández, y el secretario general de COPEI, Juan Carlos Alvarado COPEI, se reunieron con Monseñor Mariano Párez, obispo de Coro, además de la presencia del diputado Oscar García, el presidente y Alfredo C. Apetit nos dice que el secretario general de COPEI en el Estado. Falcón, nos escribe Alfredo C. Apetit, por acá nos escribe, nos dice Guzmán Antonio Macho, el intercambio de ayer en Coro con los colegas del CNP, fue otro excitazo en la Semana del Periodista, cerraremos este 27 de junio, dice Guzmán Antonio Macho. La sesión solemne, cerramos el 28, creo que el 29, hay una actividad todavía del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Paraguanay, un paseo, que concluye con una piscinada, doctor Ediquiba. Lucho Lugo me dice, le cuento que hoy estoy de cumpleaños, 73 años, dice Lucho Lugo, le dice fácil Lucho, pero en estos tiempos tener 73, no es una cosita así de... Por acá me dice... Lucho Lugo, escalofriante espectáculo protagonizado por dos funcionarios de la Policía Municipal, un motorizado y el parrillero, en la avenida Ecuador, entre calle Progreso y Ecuador, a las 9 de la mañana, arrebataron al señor un frasco con cigarrillo, y el pueblo se alzó, dispararon al aire, quema la imagen de bandolero, dice Lucho Lugo, hace después esta denuncia. Manuel García, el muchachote de Lato, me escribe, en 1825, en la culminación de la campaña del sur, hace su entrada Bolívar, a la ciudad de Cusco, Perú, siendo vitoreado por el pueblo. Simón, José Antonio, de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacios. Vamos a ir a publicidad, al regreso, seguimos con los comentarios que ustedes nos hagan, a través del 0414-682-2382, repito, 0414-682-2382, creo que Freddy Galvez dio un gran eslan. Inicio del espacio publicitario. Tu computadora y teléfono celular, son máquinas inteligentes. Lo que ocurre, es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más, confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet, más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634, y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Besser Solutions, líder en servicios de internet inalámbricos, solicita personal para su empresa, asistente administrativo, diseñador gráfico, técnicos electrónicos e instaladores. Los interesados, enviar currículum vitae a soporte arroba beser.com.be. ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. Mirasol Restaurán en el Hotel Mirasol, en la Avenida Intercomunal Alí Primera. ocho聲. Siempre en forma. Y m y Sabor, ahogar. Alegrando tus días. Compartiendo momentos. Horneados, sabores para compartir. Pronto, muy pronto, la gran reapertura de Mega Hamburguesa. Ahora, más sabrosa, más exquisita, más divina. Con suculentos pepitos y los super combos Salfa Vidas. Mega Hamburguesa, mejor que nunca. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. Estamos de vuelta en Desayuno de Noticias. Juan Carlos Gómez, de avanzada progresista, con nosotros en Desayuno de Noticias. Mi hijo mayor, locutor técnico superior, laborando en Cartagena, me dice Juan Antonio Macho. Estoy trabajando de locutor por allá. Qué bueno. Bueno, ¿por qué Globovisión no se ve y en DirecTV sí? Bueno, hay que preguntárselo a los compañeros, a los amigos de Inter. Si es verdad, Globovisión no se ve en Inter. Y en DirecTV sí. Repito, hay que preguntarle a los técnicos de Inter. Debe ser alguna anomalía que no permite que se dé después la transmisión. Porque va a gastar. Yo sé, no ha habido algún problema legal. Buenos días, bendecido, martes, confés, esperanza, optimismo, mente positiva, dice Wilson Ortiz. Richard García con Despertar de Noticias, dice... Por acá nos dicen, nacionales, autoridades conmemoraron los 198 años de la batalla de Carabobo. Sería el centésimo, nonagésimo, octavo aniversario, ¿no? La batalla de Carabobo. Guaitos, estamos luchando por la libertad como lo hicieron Bolívar y Paez. Maduro anuncia, autoriza a la FAN a responder desde todos los espacios a Iván Duque. Becho, dice aquí, Maduro persigue y destruye a la FAN. Cabello, hoy más que nunca la FAN está invicta en Carabobo. Jefe del Comando Sur inicia gira por América Latina para hablar de Venezuela. El gobierno acusa a jefe del Comando Sur de intentar sembrar intrigas entre militares. Pizarro, Bachelet reconoció a la Asamblea Nacional como poder legítimo. Reuter, un avión de la Fuerza Aérea Rusa aterrizó en Venezuela. Enviado de Guaidó a Cúputa confirma que recibió 99.100 dólares y que se deben todavía 44.000. ¿Sí? ¿Qué no haría yo con 99.000 dólares? Arreglaría los aires, la casa, sí, me compraría un carrito para no andar neceando, como dice un amigo mío pidiendo una cola. En internacionales, Colombia puede tramitar carné, o colombianos pueden tramitar carné de movilidad fronteriza en Táchira hasta el 17 de julio. Embajadora de Venezuela en Chile, no se le puede exigir a un Estado soberano criticar al gobierno chileno por negarle el paso a venezolanos y retenerlo en la frontera. O critica, mejor dicho. Perú no permitió el ingreso a 97 venezolanos con documentación incompleta. Truñ a Irán, no más armas nucleares sino al terrorismo. Irán, ataques cibernéticos de Estados Unidos han sido un fracaso. Estados Unidos, Reino Unido, Emiratos y Arabia Saudita llaman a soluciones diplomáticas sobre Irán. En deportes en la Copa América. Chile cayó ante Uruguay. Uno a cero, hablan parecido todos, chileno, uruguayo y argentino, pero se enojan cuando uno los confunde. Sí, señor. Lo digo porque tuve una muy amiga, María Mercedes, que era filóloga, trabajaba conmigo en el diario El Guayanés. Hablaba siete idiomas diferentes. Era chilena. Y una vez se me ocurrió preguntarle eso y me respondió eso que les estoy diciendo. Se enojan. Ecuador 1, Japón 1. La Minotinto va contra Argentina en cuartos de final el viernes. Tom Hand dice ponerle voz a Toy Story ha sido un regalo. Comienza asignación de bono pueblo independiente en el día de hoy. Según dicen aquí, el pensamiento del día que nos envía Richard García nos dice, mi general vengo a decirle adiós porque estoy muerto. Pedro Camejo, negro primero. Esto es de lo que, de la batalla pues de Carabobo. La batalla de Carabobo, en plena batalla de Carabobo. Saludos. Saludos de parte de Ada Córdoba y la familia Arenas Córdoba. Me escribe William. Buenos días. Se estoy solicitando dos gamuceros para el autolavado. Me escribe Ignacio Salazar. Buenos días, Ignacio. Todavía está... No, ya le echó de comer a los guacamayas. Ya se va para allá, para multiservicio Creaciones. ¿Qué sé del gas comunal? ¿Qué sabes tú del gas comunal, Nati? ¿Me averiguaste algo el fin de semana largo? Esa era tu tarea. Era tu tarea. No tienes gas. Y para cocinar con leña en el apartamento es como medio embromadito, ¿no? ¿Sí? Sí, vale. Esto tiende a ponerse de castaño oscuro. El problema del gas. Claro. Tú puedes cocinar en el campo, de repente pasa. Aunque sea la etapa superada en el campo, estamos retrocediendo. Con la leña. Pero en la ciudad. ¿Sí? ¿Cómo hace, por ejemplo, si vives allí como macho, en bancobrero, ahí en los edificios? ¿Sí? O si vives en las cumaraguas, como vive la señora Ida. O vive la gente, o los que en casas pegaditas, que son conjuntos residenciales, que son pegados. Hay que ponerse de acuerdo todos, definitivamente. ¿A dónde hemos llegado? Por Dios. Por Dios, por Dios. Esto es Desayuno de Noticias. Juan Carlos Gómez, de Avanzada Progresista, va a estar con nosotros acá en el programa, en el segmento de entrevista. Mientras tanto, yo le voy a hablar de Inversiones Plásticos y algo más. Con Noraiza, Noraiza, Noraiza Martínez. En Inversiones Plásticos y algo más. Tiene los combos. Pregunta por tu combo. Dame mi combo. Toma tu combo. ¿Dónde? En Inversiones Plásticos y algo más. Entrando justo a la izquierda en el mercado turístico. Frente a la Invencibles. Y ahí está. Inversiones Plásticos y algo más. Con Noraiza Martínez. Allí nos vemos. Justo a la entrada a la izquierda en el mercado turístico de la parroquia norte. Villamar, 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 Villamar Suite. Es el lugar para que disfrutes con los tuyos. Para que disfrutes con toda la familia en el Villamar Suite de Santa Irene. Bienes, señores, Villamar, Villamar. Sí, un lugar para disfrutar con la familia, con los muchachos, con la doña. Vámonos al Villamar Suite en Santa Irene. Los lentes están vencidos, dices tú. Pero Chucho Mendes siempre me dice, no, los lentes no están vencidos. Eso me lo explicó Carlos Díaz. Ah, claro que sí, Carlos Díaz de Vista Óptica. Díaz, padre, hijo. Te esperan allá en la Ecuador, ahí en la Avenida Ecuador, en Telecomercio, Arisimendi. Está Vista Óptica. Díaz, te hacen el examen de la vista. ¿Por qué favorizados? Por supuesto, para pagar tienes transferencias, tenemos puntos de venta. Y el punto móvil, Pago Móvil, allí en Vista Óptica Díaz. Qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de Vista Óptica Díaz. Ahí sales tú. De Multiservicios Creaciones EI, con Ignacio Salazar. Multiservicios Creaciones EI tiene tremenda sala de espera, donde lo que te provoca es quedarte a vivir en Multiservicios Creaciones EI. En la calle Marinho, esquina Perú, sector centro de Punto Fijo. Vámonos a Multiservicios Creaciones EI. El puente para las camiones totas, para los camiones, al precio más económico. Para los taxistas, precios especiales a Deli Revilla. Poróquizú, productos químicos, servicios y suministros, productos de limpieza, de aseo personal, artículos de ferretería, venenos, insecticida, para acabar con animar rastreros con las ratas, para trabajar la jardinería, el mejor jabón líquido, desodorante, desmanchador. La mejor, atención por supuesto, Arturito Carrero, Mujica, los muchachos y la dueña está allí también. Y está Oma, en Poróquizú, urbanización Altamira, frente a la sede de la Mene Grande, pegadito a la avenida El Periodista. Allí tenemos a Poróquizú, para que deje de estar llevando esas agüitas perfumadas para la casa. Vaya a Poróquizú, la que se arme, como debe y como tiene que ser, de buenos productos. Poróquizú, urbanización Altamira. Poróquizú, urbanización Altamira El buen gourmet, en el mejor ambiente de Punto Fijo, Casa Luis, complaciendo el paladar más exigente, con su variedad de platos a la carta, para quienes les gusta lo mejor. Casa Luis, su ambiente que también es mi ambiente, exquisito para disfrutar en completa paz y armonía con la familia. Visítenos en la Avenida Colombia, esquina Libertad, Casa Luis, la barra más surtida de la ciudad. Y buen provecho. Buen provecho en el Casa Luis con Don Drijelio Bolívar. Ahí está Don Drijelio, echándole pichón al asunto, abriendo viernes, sábado y domingo. Don Drijelio Bolívar, saludo para él. Me escriben de la organización Esmeralda, por ahí la calle 3. Los están robando, bueno, a diestra y siniestra. Allí, señores, por la 3 se meten en las casas, hacen desastre, mudan a la gente. Por eso están pidiendo a la policía que se dé una vueltecita por ahí, por la Esmeralda. Sobre todo en la calle 3. En la calle 3. Por acá dice, ¿de qué nos quejamos? Tenemos lo que quisimos hasta que tomemos la decisión de cambiarlo, dice. A través del 0414-682-2382. Nos escribe Alfredo C. Apetit, la invitación. Buenos días, Epifanio. En Santa Irene de Sinago, desde hace 45 días, ¿hasta cuándo me escriben? Desde Santa Irene. Te repito lo de Santa Irene, que también están sin el servicio de cable. No hay Inter, en esa zona de Santa Irene. De allí, desde la alcaldía hacia allá, pues. Toda esa zona está sin el servicio de Inter desde el jueves. Desde el jueves. Nos escriben que están, pues, sin el servicio de Inter. Claro que sí. Y le recordamos lo de la calle 3 de la organización La Esmeralda. No hay vigilancia policial. No hay vigilancia policial, señores. En la calle 3 de La Esmeralda. Los vecinos están sintiendo, pues, los embates por parte de la delincuencia. Calle 3, urbanización Esmeralda, señores. Vamos a revisar qué es lo que allí sucede. Vamos a hacer un toque de publicidad al regreso. Vamos a estar conversando ustedes y nosotros con Juan Carlos Gómez. Juan Carlos Gómez, de avanzada progresista. Juan Carlos Gómez, de avanzada progresista. Que fue tempranito a buscarme ya la casa. Sí, señor. Y se trajo aquel y de paso. Vamos a publicidad y ya regresamos en Desayuno de Noticias. Inicio del espacio publicitario. Ya abrió sus puertas el Minimarket para toda la familia. Minimarket Mirasol, de todo y para todos. En el Centro Comercial Las Virtudes frente a EPA, encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres y mucho más. De todo y para todos, en Minimarket Mirasol. Con amplio y seguro estacionamiento. Como solo las virtudes, puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol. De todo y para todos. Descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram, arroba Mirasol Minimarket. En nuestros campos, donde están nuestras raíces. Ahora están nuestras papas. Las nuevas papas McDonald's. Son las que nuestra gente cosecha. Innovación e ingenio nacional. Que las hacen crujientes, doraditas y con mucho sabor. Por eso McDonald's se enorgullece de ser parte del sabor de Venezuela. Porque lo mejor está aquí. En AME, asistencia médica, tenemos más de 20 años ofreciendo servicios de atención médica extrahospitalaria para el bienestar de su familia y su empresa. Con un enorme sentido humano, somos la solución de salud que usted necesita. En AME, asistencia médica, nos apoyamos en el profesionalismo y la tecnología al servicio de la calidad que usted y los suyos se merecen. Porque lo más importante para nosotros es su salud. AME, asistencia médica. Afíliese a la tranquilidad. Siempre en forma. Sabor a hogar. Alegrando tus días. Compartiendo momentos. Hormeados. Sabores para compartir. Hospitalidad. Confort. Distinción. Atención personalizada. A la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio. Una experiencia. En la Avenida Intercomunal Alí Primera. 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 La Avenida Intercomunal Alí Primera Intercomunal Alí Primera. Gente bella, resalta la belleza que hay en ti Zambil Paraguaná El buen gourmet, en el mejor ambiente de punto fijo Casa Luis, complaciendo el paladar más exigente Con su variedad de platos a la carta Para quienes les gusta lo mejor Casa Luis, su ambiente que también es mi ambiente Exquisito para disfrutar en completa paz y armonía con la familia Visítenos en la Avenida Colombia, esquina Libertad Casa Luis, la barra más surtida de la ciudad Mmm, y buen provecho Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes Lo que ocurre es que no tienes internet Llegó la solución para tu empresa Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro No sufras más, confía en Besser Solutions La empresa proveedora de internet más grande de Falcón Contáctanos al 0414-641-4634 Y vuelve a vivir en el siglo XXI 0414-641-4634 Besser Solutions, líder en servicios de internet inalámbrico Solicita personal para su empresa Asistente administrativo, diseñador gráfico Técnicos electrónicos e instaladores Los interesados, enviar currículum Administración arroba BesserSolutions.com Fin del espacio publicitario Seguimos con Desayuno de Noticias Estamos de vuelta en Desayuno de Noticias Nos escriben por acá y se les enseña un llamado a Hidrofalcón Agua para Antiguo Aeropuerto Agua y cajas para Antiguo Aeropuerto ¿Qué sabes del gas comunal? Amundo, Antiguo Aeropuerto Como que no me lo quieren para nada, ¿no? Buenos días, la Escuela de Adultos Arte y Oficio De Punto Fijo Un año sin transformador Todos los organismos competentes tienen conocimiento El gobernador en su despacho Tiene dos cartas El alcalde Corpolet Arte y Oficio, para quienes no lo saben Me escriben Es una escuela estadal que ofrece un oficio Repostería, corta y postura, peluquería, manualidades Es vital La energía eléctrica Me escriben a través del 0414-682-2382 Como les he venido anunciando Está con nosotros Juan Carlos Gómez De Avanzada Progresista Buenos días, Juan Carlos Bienvenido a Desayuno de Noticias Agradecido contigo por la invitación Y bueno, volver a estar aquí en tu programa Para conversar un poco de la realidad política nacional Y bueno, en dónde estamos y cómo vamos Las aguas comienzan como a quietarse O a ponerse más turbias de un lado o del otro Mucha gente tiene su opinión Dentro de lo que es la oposición O dentro de lo que es el gobierno Por allí, por cierto Que se esparcen una cantidad de rumores Y hay gente que se hace eco De esos rumores Sin darse cuenta Que lo que está es Retuiteando mentiras En el caso de eso Si el ha tentado El no ha tentado Esas son cosas que Porque vi periodistas En esas cuestiones Eso no lo confirmó absolutamente nadie Que lo primero A propósito de la semana del periodista La primera ley de un periodista Es que debe confirmar Reconfirmar cualquier información Para poderla sacar al aire Porque uno vive de la credibilidad Pero ahorita que no tiene credibilidad Por supuesto que No le sirve a ningún medio Y no se sirve a sí mismo Ni a la comunidad Ni a nadie Pues la credibilidad Es nuestra principal capital Y te decía entonces Esto de las Como van las cosas Dentro de la oposición Ya hay algunos Incluso Se habló por allí De expulsar A avanzada progresista Del frente amplio Venezuela libre Porque sus posiciones No eran iguales Al resto de los que estaban allí Entonces Yo leía la información Y dice Pero yo siempre he leído Que avanzada progresista No termina nunca De estar dentro De este movimiento Que aglomera Al resto Pues de la De la oposición Igualmente Venezuela Están fuera De ese Frente amplio Venezuela El libre Mira ¿Cuál es la posición Que ustedes asumen eso? Primeramente Nosotros no estamos Donde no nos reconoce Donde no nos respetan Y desde el punto de vista Desde el ejercicio De la política No del individualismo Que impera Dentro del frente amplio El frente amplio Es un maniquí Que se manejó ahí Fue creado Y fue Su nacimiento Fue colocado Para enfrentar Desde un punto de vista Político La candidatura Presentada Para el 20 de mayo Que luego Fue transformada Para darle fuerza Desde un punto de vista Político Al mantra Que hoy Existe En el país Que es el cuento Del censor de la usurpación Pues es otra cosa Siempre hemos sido claros Nosotros no formamos Parte del frente amplio Tenemos Distancias ideológicas Muy distintas En el accionar político Nosotros no creemos Que en Venezuela Se debe seguir Ejerciendo la política Desde la manipulación Y desde la creación De esperanza Para generar frustraciones Que es lo que Donde hoy estamos Nosotros creemos Y seguimos insistiendo Nosotros reconocemos Los partidos políticos De oposición Somos un partido De oposición Composición De la misma forma Que lo es El movimiento socialismo Lo mismo que es El partido social Cristiano Coppey Lo mismo que es La gente de Cambiemos La gente de soluciones La gente de acción democrática La gente de Un nuevo tiempo Son partidos políticos Que generan Política Que generan Visiones políticas Para dar Soluciones a la población Que es la que Hoy Pide respuesta Pide respuesta Ante la situación De verse desesperada En una crisis política Que no tiene solución A corto plazo Entonces Que nos quiten Que nos pongan Que nos Si somos bienvenidos Bien Nosotros hemos venido Acompañando Todas las actividades Políticas Públicas Que se han Que se han Que se han generado Alrededor De las convocatorias De hoy Del presidente De la asamblea nacional Juan Guaidó Y hemos acompañado De cierta modo Estas movilizaciones Porque es un movimiento Donde Venezuela Forma parte Donde el descontento Del país Forma parte Pero Eso no quiere decir Que yo Vaya a asumir Una postura Gobernera A la cual yo critico Es que sentarme Al lado De los dirigentes Políticos De Voluntad Popular De los dirigentes Políticos De Primera Justicia De los dirigentes Políticos Que vienen Haciéndole un poco De daño Y lo hemos Vido Como han venido Generando Una antipolítica Dentro de la democracia Y en la que nosotros Nos compartimos Como la que fue Suscitada Contra los compañeros De jóvenes De la juventud De la UCB Esa política Nosotros no la acompañamos Porque fuimos Actores Y fuimos señalados El año pasado Y en la situación De otro partido En el estado Lara Que fuimos señalados De chavistas Porque simplemente Generamos un discurso Y un mensaje No a una fracción De la población No, generamos un mensaje A la población Venezolana Sin distinción Política Por eso que Mira ¿Dónde están Los errores? Si nos ha sintonizado Tarde Estamos conversando Con Juan Carlos Gómez De avanzada Progresista ¿Dónde están Los errores De la oposición? ¿Por qué no se termina Bueno O de los que están Pues en contra Del gobierno De Maduro ¿Por qué no se termina De cuajar? Se dice Va por aquí Va por aquí Va por este lado Va por este ¿Dónde está el error? Mira, porque pelean Por algo que no tienen aún Están peleando Un poder político Que aún no lo tienen No lo manejan Pelean por un poder Mediático Que es lo que Verdaderamente hoy Impulsa a la oposición Venezolana No generan Respuestas a las soluciones Concretas Que la población hoy necesita Vemos peleas Por quién es el que se suma En la tarima Y es el que agarra El control del micrófono Y eso es una Total Vergüenza Que hoy le estamos Demostrando a la población Venezolana Que aún apuesta Por quedarse del país Y a esa comunidad Internacional Que está Al pendiente De lo que está sucediendo Hoy en Venezuela Y que De manera Expresa Público Ha hecho sus declaraciones Diciendo que bueno O se ponen de acuerdo O ve que hacen Vimos declaraciones Por parte de Elio Abra Vimos declaraciones De unas grabaciones Por parte del secretario Pompeyo Donde simplemente le dicen Bueno Ahí lo que hay Un acuerdo de locos Palabra más Palabra menos Que no se ponen de acuerdo Donde todos tienen Un interés político Personal Más allá del político A las soluciones Venezolanas Hoy el venezolano Sufre De una crisis política Una crisis económica Una crisis social Que va a llegar A tener resultados Cuando la oposición Venezolana Genere una alternativa Y una propuesta Y una ruta clara ¿Cuál es la ruta clara En este momento En donde la comunidad Internacional Y hoy ya Vemos como hay Hay un sentir De la población También que está ganando Está ganada La conciencia Que bueno Podamos llegar A una negociación Política En donde puedan haber Garantías Que primero Podamos lograr Situaciones Que brinden Satisfacción Al pueblo venezolano Y tranquilidad En los cortos Palazos ¿Pero quién pondría O como se dice Que esas garantías Sean creíbles Que sean garantías Bueno para eso Está la comunidad Internacional Y vemos Intermediarios Como Noruega Vemos intermediarios Como Suecia Yo no puedo salir A la calle A tirarle Un rabo cochinero Que le dicen Un rabo cochino A cuanto golpe A cuantas situaciones Se van colocando En la mesa Vimos declaraciones Hace del 21 De este mes Cuando Helios Abran Decía que apoyaba Las mesas de negociaciones En Noruega Pero vemos Dentro del interno Fracciones políticas De extrema Que lamentablemente Siguen apostando Porque no haya solución Entonces ¿A qué estamos jugando? ¿A qué estamos ¿Qué solución política Estamos buscando Para que el país avance? Y ya estamos llegando A diciembre Y eso de que Todas las soluciones O todas las opciones Están sobre la mesa Era un cuento chino Era un cuento para Pero es que Eso es una afirmación Dispuesta al análisis Si todas las posiciones Están colocadas Sobre la mesa La negociación política También está Porque hablamos de todas No hablamos de invasiones Ningún país Ningún país Ha sido Ha sido Fiel creyente De decir Nosotros Estamos aquí Esperando Que el presidente De la asamblea nacional Solicite La invasión Ningún país Han sido claros Han hablado Muy claramente Sobre esa situación De que la situación La resolución política De Venezuela Es diplomática Que haya apoyo internacional A la situación Que vive el país La hay Y es que hay que aprovecharla Que Donald Trump Esté sentado Esperando Que vaya Guaidó A decirle Que aplique El 187 Abrams Abrams Lo hizo público Y lo dijo Dijo La única persona Que puede Que puede Y tiene la facultad Para solicitar Alguna invasión O algún movimiento militar En Latinoamérica Es Donald Trump Y está hablando Claro El que quiera escuchar Que escuche Y el que se quiera hacer El sordo Que se haga sordo En política Epifanio En política La estrategia De los hechos Debe prevalecer Siempre Por encima De la estrategia De los principios Y tal es el caso Cuando enfrentamos Un gobierno Que no le importan Los medios Para mantenerse En el hecho De ejercer el poder En el país Entonces yo no puedo Imponerme Con principios Es decir Yo no ejerzo Mis derechos democráticos Yo no ejerzo Mis derechos como ciudadano A la protesta Pacífica Al ejercicio Del voto A la propuesta A la unidad Que es lo que hoy El país necesita Por simplemente decir Repetir Un millón de veces Nicolás Maduro No es el presidente La asamblea nacional Constituyente No es legítima Cuando en el ejercicio Las únicas personas Que pudieran De alguna forma Imponer O quitar O secreditar Estos hechos Son la fuerza armada Nacional Que ha sido clara En que Apoya A hoy Al régimen Autoritario De Nicolás Maduro Y que Dicen A diestra y siniestra En medio de comunicación Que ellos Llegarán Hasta las últimas Consecuencias Por mantener A Nicolás Maduro Y por qué se insiste Entonces en eso Y ahí me vas a hablar Del caso De corrupción Que se está Investigando En Cúcuta ¿Por qué se insiste ¿Por qué se insiste Entonces en eso A quién vende Esa idea De que el ejército Venezolano Se va a ir En contra del gobierno Cuando fracasaron Tantas cosas Desde el 30 de abril Lo que sucedió ¿Quién vende Esa idea Y además ¿Qué pasó En Cúcuta? Bueno mira Voy a empezar Por lo de Cúcuta Nosotros Debemos ejercer Una control Debe existir Y las personas Que estén Invinculadas En estos casos De corrupción Las personas O los países Que de alguna manera Colocaron dinero Para O fueron Fueron de alguna forma Tocadas A través de esos lobbies Que se conocen Para que ayudaran Humanitariamente Con una cantidad De dinero A la población Venezolana Pues tiene que Investigarse Nosotros no podemos Ser ese modelo Que hoy criticamos En donde simplemente La amistad Genera los puestos Políticos En Los puestos De poder Para manejar Fondos Para simplemente Beneficiar A nosotros Sino simplemente Alejarnos de eso Hoy creo que la Fiscalía Colombiana Lleva el caso De esa situación Esperaremos No podemos dar Indicios Yo no puedo Juzgar Simplemente por los hechos Hay que generar Que haya Una justicia Ecuánime Una justicia Donde la investigación Arroje Verdaderamente Resultados creíbles Y de ahí Podemos nosotros Generar Las Las matrices De opinión Nosotros no podemos Ir generando Como lo venías Empezando Al principio Que hay una prensa Hay unos medios De comunicación Que generan Simplemente Como unos Fake Fake news Unas falsas Noticias Para generar Desconciertos En la población Venezolana Por ahí estuve Leyendo De que si a Diosdado Lo habían Acribillado Que no se que Y no se que más Y simplemente Nosotros no podemos Prestarnos ese huevo ¿Por qué? Porque eso genera Una sensación De emoción Como que si La situación Es real Y que sucede Simplemente El gobierno Se queda callado Y vemos mañana En un Peculiar Programa Que tiene Este dirigente Político En las noches Por el canal De gobierno Sonriendo Riendose De la población Venezolana Por creer En falso En falsa noticia Por cierto Un total irrespeto A sobre la ley Del ejercicio Del periodismo Exactamente Donde le otorgan El premio nacional Del periodismo Con el mazo Bueno fíjate Leía por allí Entonces fíjate Ese es el país Donde vivimos Esa es la realidad A la que nosotros Nos enfrentamos Entonces Mira Hoy por hoy Los venezolanos Necesitamos Primero Más allá de lo político Más allá de lo político Yo soy Soy Miembro regional De un partido Del cual fui Parte De crecimiento Ya dentro de dos días Estamos de aniversario Ya son siete años Que estamos en el país Ya no son No somos un partido De pocos De nacientes Somos un país Que ya tenemos Un recorrido Y estamos en la sensación Del pueblo Con unos dirigentes Políticos nacionales Con una visión Política distinta De inclusión En donde creemos Que la unión La sumatoria Para poder avanzar A propuestas claras Y que Lamentablemente Nosotros hoy Necesitamos De liderazgos firmes Liderazgos democráticos Liderazgos Que tengan ejercicio Político Como vimos De alguna manera Por ahí leí Unas declaraciones Y lo reintrusqué En mis cuentas En mis redes sociales A la gobernadora Del estado Táchira Hablando con mucha Con mucha claridad O le hablamos Claro al país En cuanto a la dinámica Del voto O lamentablemente Estamos perdidos Y eso es una realidad Si hablaba del poder Hoy La gobernadora Del Táchira Hablaba del poder De la manera De llegar al poder Ahí tenemos Un dirigente Que está siendo Franco Y está siendo Sensato Si hoy Por hoy La oposición Venezolana No le es Sensata A esa dirigencia No le es Sensata A la población Sino que sigue Hundiéndose En el mantra Que se puso A principio de año Sin apoyo de nadie Pues lamentablemente Estamos destinados Al fracaso No rectificamos La estrategia Y nos Hoy Por ahí vi Que hay una convocatoria Al 5 de julio Y seguimos hablando De cese de usurpación Y no le hablamos A la población De elecciones libres Organizarnos Movilizarnos Protección del voto Para verdaderamente Generar la confianza Suficiente Pues lamentablemente El año que viene Nosotros estaremos En una realidad Que tuviéramos Estar perdiendo La asamblea nacional Por simplemente Terquedades Y mira Viene el caso Las elecciones de Turquía Los turcos Como veníamos hablando En la En la En el trayecto Aquí al programa Pues los turcos Fueron tercos Fueron tercos ¿Por qué? Porque Erdogan Un 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 personaje Diríamos Espejo O hasta peor Que Nicolás Maduro Pues con un ejército Totalmente polarizado Por un partido De gobierno Un CNE Controlado por él Por más de 25 años Un Unos tribunales Tribunal Supremo De Justicia Polarizado Y manipulado Por el gobierno De Erdogan Este Hace En el mes de marzo Fueron elecciones Para la alcaldía Y este Como a Erdogan No le gustó Los resultados Pues lamentablemente Pidió que se anulara Y la oposición De ahí No comió Ese No piso Ese peine Del abstencionismo Como los que compraron Aquí Porque simplemente Son más dignos O sangre azule Por el comportamiento Político Y participaron Este domingo Y ganaron Hubo Un más Solamente Del 15% De abstención Doblaron la participación De los ciudadanos Generaron la confianza La oposición Turca Brindó el apoyo Y la confianza En un discurso Unitario En unidad Fueron y participaron Y ganaron No hubo trampa Que pudiera ser Vamos a ir a publicidad Al regreso Hablamos de esa opción De votar Y Pero Te dirán Y te dirán Este carajo Es del chavismo Porque están mandando A votar ¿Cómo vamos a ir a votar Con ese CNE? Te van a decir ¿Cómo vamos a ir a votar Si se ha ido La gran mayoría De los votantes Han salido Del país Al regreso Redondeas tu Tu punto de vista En cuanto a Turquía Y en cuanto a la posibilidad De que aquí se vote En unas elecciones El próximo año Porque hacia allá Creo que va avanzando El gobierno Hacia allá Para que sean legales Las elecciones De la Asamblea Nacional Vamos a publicidad Ya venimos Inicio del espacio publicitario Tu computadora Y teléfono celular Son máquinas inteligentes Lo que ocurre Es que no tienes internet Llegó la solución Para tu empresa Internet inalámbrico Confiable Rápido Y seguro No sufras más Confía en Besser Solutions La empresa proveedora De internet Más grande De Falcón Contáctanos al Contáctanos al 0414 641 4634 Y vuelve a vivir En el siglo XXI 0414 641 4634 Besser Solutions Besser Solutions Líder en servicios De internet inalámbrico Solicita personal Para su empresa Asistente administrativo Diseñador gráfico Técnicos electrónicos E instaladores Los interesados Enviar currículum Administración Arroba Besser Solutions ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán Es compartir en familia Trabajar con deleite Mirasol Restaurán Es servicio Pero sobre todo Mirasol Restaurán Es buen gusto Mirasol Restaurán En el Hotel Mirasol En la Avenida Intercomunal Alí Primera Siempre en forma Sabor Ahogar Alegrando tus días Compartiendo momentos Horneados Sabores para compartir Fin del espacio publicitario Seguimos con Desayuno de Noticias Estamos de regreso En Desayuno de Noticias Me dicen Buenos días Disculpe tanta molestia No se preocupe Tanta molestia Dice Inter Para la calle Falcón De Punta Cardón Nada que nos Nos ayudan con eso Me escribe Por acá Luis Lugo Dice El Erdogan solicitó La repetición De las elecciones Pues Él no lo controla Como Maduro Al CNE Afirma Luis Lugo Bueno Lo invito a que estudie A que lea Y se documente bien Sobre la situación Política En Turquía Cómo se Cómo se ha mantenido Erdogan Estos últimos años En Turquía A través de la misma forma Porque son 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 gobiernos Autoritarios Son gobiernos Que 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 Secuestraron Los poderes públicos El CNE El Tribunal Supremo Las Fuerzas Armadas Y lamentablemente Pues La La población Turca Entendió A través de un De un De un liderazgo Opositor Sensato Coherente Inteligente Valiente Que El ejercicio Democrático Del voto Era el resultado Era el arma Viendo De alguna forma Los errores Cometidos Por lo menos Aquí en Venezuela Nosotros somos Casos De estudio Político Internacional No entienden No comprenden Cómo nosotros Podemos seguir Existiendo Con un gobierno Que tiene Más del 90% De desacrédito Y de rechazo Eso no No es Comprensible Vamos a ir resolviendo Punto por punto CNE Mira Para nosotros Lograr Tenemos que llegar Y exigir Unas elecciones libres Pero para que haya Unas elecciones libres Tiene que haber Una negociación política Y para que exista Una negociación política Tiene que haber Reconocimiento De la otra parte De ambas partes No solamente de la oposición También del chavismo El chavismo Tiene que reconocer A la oposición Y la oposición Debe reconocer Que el actor Político Que tiene al frente Ejerse poder Una realidad Hoy Políticamente Y hay encuestas Hay Hay Estudios De análisis Donde El venezolano Entiende Que el que ejerce La presidencia De la república Es Nicolás Maduro Y no Juan Guaidó Entonces Debemos empezar Por ahí No golpear La negociación política Como un resultado Acuerdos políticos Podemos que puedan Desenvolver Ciertos espacios Que la oposición Debe aprovechar Para ejercer Y cuál sería Uno de esos ejercicios Bueno Vamos a recuperar Ciertos espacios Dentro del CNE Que deben existir Que no es que van a quitar Para poner todos Los opositores Eso es mentira Que ya existe Un tribunal supremo De justicia legítimo Eso es falso Porque lamentablemente Simplemente eran Once Mis estrados Que estaban vencidos Sus 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 curules Y fueron renovados Pero lamentablemente Hoy son perseguidos Políticos Entonces Ahí es donde Debe entrar Con inteligencia La dirigencia Política Opositora Para generar Coincidencia Y donde Podemos que sentar Que yo no me puedo Sentar En una negociación A decir Es esto O es esto Si no Nada Lamentablemente Eso no puede ocurrir En una negociación Política Tenemos que Llevar Con conciencia De que Tanto el gobierno Debe ceder Como nosotros Debemos ceder Y que hay un garante Internacional Que debe hacer cumplir Que debe hacer cumplir ¿Por qué? Porque el gobierno Nos está jugando Políticamente Internacional Y está generando A favor Hechos Donde tienen Control de Controles De daños Y lo están asumiendo Políticamente A lo internacional Nosotros como oposición No lo estamos haciendo Sino que simplemente Cometemos el error Seguimos cometiendo el error Y apostamos por el mismo error La visita de Bachelet Mira la visita de Bachelet Para algunos Deben andar Adándose Deben tener Urticaria Deben tener Dolores de piel Y muchos dolores de cabeza Con tensiones altas Pues Ha sido una visita Muy beneficiosa Para la población venezolana Desde el punto de vista Diplomático Entendamos que la política Diplomática No es Visceral No es Como muchos piensan Que venía Y Maduro yo no te reconozco Pues primero tenemos Entender Que desde enero Desde que sucedió Lo de Juan Guaidó Con la juramentación En la calle Pues La ONU Ha sido Muy neutral En cuanto A sus informes En cuanto a sus Declaraciones Y siguen Reconociendo a Nicolás Maduro Como presidente De la república En Venezuela En Venezuela Entonces Para lo que algunos Querían hacer Contrastar Esa polarización Que existe en Venezuela Hacia una funcionaria De derechos humanos Que representa La organización De las Naciones Unidas Pues Lamentablemente Le fue mal Pues le fue mal ¿Por qué? Porque tanto el gobierno Como la oposición Salieron golpeadas Salieron Y le hablaron En sus realidades Como se debe Con sinceridad Como se le debe Expresar a la población Venezolana Lo que está sucediendo En el país ¿Y qué nos queda A nosotros? ¿Qué nos queda A nosotros? ¿Qué nos queda A nosotros? Bueno Una funcionaria Que va Logró Que dentro De la organización Que dentro de Venezuela Se quedaran Unos representantes Directos de ellas Durante tres meses Evaluando toda La situación De los derechos Humanos Y violaciones De las violaciones De los derechos humanos Que están sucediendo En el país Eso es bastante Eso es un recorrido Suficientemente largo Porque lamentablemente Quien debiera Hoy estar Defendiendo Los derechos Del ciudadano Común y corriente Es el defensor Del pueblo Que ni siquiera Sabemos quién es Que ni siquiera Se expresa Y lamentablemente No ejerce La defensa Del ciudadano Entonces Veremos En el transcurso De estos meses Como el desenvolvimiento Que se genera Por acuerdos Tampoco es que vino Porque sí A tras puertas Tuvo que haber acuerdos Para que Bachelet entrara Para que Bachelet Visitara Y se sentara Y de alguna manera En el reconocimiento De cada uno De los que se extiende Bachelet fue muy clara Y les habló Claro Por Vimos a Bachelet Dando las declaraciones A través De la televisión Del Estado De los medios Del Estado Hablando Claro De que tenía Que liberar Presos políticos No como No como lo Dice el gobierno De que son Presos Políticos Presos Sino Presos políticos Que deberían ser Liberados Porque están siendo Violados Sus derechos Como escuchó A las víctimas De los masacres Que ha venido Realizando El FAES En Caracas Y expresó Lo preocupada Que estaba Y de la diligencia Que se venían Que se iban a realizar Y sobre todo Lo más importante Y una de las cosas Que nosotros venimos Defendiendo Y discutiendo Por eso somos Un poco criticados Es en cuanto A las sanciones Que se vienen Realizando en Venezuela Nosotros creemos Que todas las sanciones Que se puedan hacer Y realizar En contra de los personajes De esos ladrones De esos corruptos Que hoy Le meten la mano A las alcancías Del Estado Para beneficiarse Y hacerse riqueos Deben ser sancionados Esas riquezas Deben ser reparteadas Ahora Pero también habló De que Las sanciones Generadas Por los entes Internacionales Que de alguna manera Quieren generar Una asfixia Al gobierno Y deponer al gobierno A través de sanciones Pues lamentablemente También Las explicó Desde diciembre Todo el que se sienta aquí O desde siempre Yo le recalco Pero de diciembre Para acá Yo decía Para el año que viene Una de las cosas Que deben hacer Los políticos Es el mea culpa El mea culpa A reconocer Las cosas Que se han hecho mal Y decirle siempre La verdad A la gente Decirle siempre La verdad A la gente Cuando tú planteas Lo que estás diciendo Antes Que dijiste lo de Michel Bachelet Y lo que hay que hacer Para ir a unas elecciones Estamos hablando De por lo menos Seis meses Eso lleva tiempo Es un proceso tardío Y por qué No se le dicen Las cosas así A las personas Ah porque Aquí los políticos Se han dedicado A sentirse Congraciados O sea Prefieren ser aplaudidos Que criticados No tienen Primero No hay preparación política En ninguno de estos dirigentes Que hoy Se paran Al frente De una cámara De televisión Y no acepta Que se equivocaron De que cometieron errores Y que los errores Se enmendan Y que la población Venezolana Es suficientemente Inteligente Para de alguna forma Disculpar Y de alguna manera Apoyar Si nosotros No Rectificamos Cuando nos equivocamos Simplemente Estamos haciendo El mismo papel De gobierno Y somos tan culpables Como el gobierno Que hoy De alguna forma Se mantiene en el poder Gracias a que no hay Una alternativa democrática Coherente Responsable Y doliente De lo que está sucediendo En el país Mira Yo lo venía hablando contigo Lo hablaba con un señor Que decía Mira Me pueden decir lo que sea Yo no tengo problema Si me dicen chavista Si me dicen colaboracionista Si me dicen todo lo que sea Yo estoy Totalmente en paz Con mi conciencia ¿Por qué? Porque Desde que me he entrevistado Y con todas las personas Que he conversado Siempre me han Visto Que he sido Muy responsable Con lo que digo Y con lo que propongo Y te gustan las elecciones Y me gustan las elecciones Porque es que Es nuestra manera Es nuestra manera De expresarnos Y ha sido la única forma Como población Como oposición Que hemos ganado Espacio Ah que luego viene Un partido Que se cree mayor que otro O se cree más sangre azul Que otro Es decir Que la manera La forma de hacer política Es a lo bravo A lo macho A lo 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 Pues lamentablemente Eso está Equívocamente Desligado A la realidad Del venezolano Porque la realidad Venezolano Es día a día Es ver como No muere En el intento De sobrevivir En Venezuela O tomar la decisión De irse El que piensa El que piensa Que aquí Asfixiando Al país Ahorcándolo Frustrándolo Creando matices De opinión Que la gente La vuelva loca Pues va a generar Un estallido social Y los militares Nos van a ayudar Y van a tumbar Al gobierno Pues esa realidad Está toda Hasta ahora No ha pasado Es una realidad Que Y una propuesta Que está totalmente Desfrazada Porque el venezolano Hoy tiene En su mano En su mesa Las decisiones De O me quedo Para morirme Y ver morir A mi familia O irme Y buscar De alguna manera Suerte En otro país No sacar A Nicolás Maduro No su propuesta ¿Por qué? Porque no hay Una posición unida Bajo una estrategia Clara En donde todos Y cada uno De los representantes Sean grandes Sean pequeños Sean poquitos Porque no hay No hay pequeños Eh No hay pequeños Malos Este Puedan generar Política Y puedan ser respetados Fíjate que A propósito Lo que dices De la unión Y siempre pongo Como ejemplo A alguien Que en este momento Se me escapa el nombre Que estuvo en la transición De Pinochet A la democracia Decía Hay dos posibilidades Para que Pinochet Se vaya Decía en aquel tiempo Y lo escribió Eso quedó pues Decía Uno Por lo natural Que es que se muera Pinochet Decía La otra Que ocurre un milagro Y la oposición Se una Ocurrió el milagro La oposición Se unió Aquí podemos esperar Ese milagro A propósito Es por eso Que nosotros Debemos trabajar Hacia eso Pero lamentablemente Así como lo dijo Pompeyo Hay 40 herederos Al trono Y 40 herederos Al trono Que no se reconocen Que no se reconocen El uno con los otros Y que El uno con los otros Piensa ser más que maduro Y más que Los que están adentro De la oposición Venezolana Y eso es falso ¿Qué va a pasar un día? Pues lamentablemente La oposición El venezolano Cansado Resteado Pues ni va a ver Al chavismo Ni va a ver La oposición Sino que simplemente Lo va a acabar a todos Si hay un movimiento militar En este país No va a ser Para entregárselo Democráticamente A una oposición Eso es falso Vemos el caso De Sudán Como mucha gente Aplaudía Celebraba Como los militares Accionaron Y lamentablemente Pues se pasaron Pues como dirían Coloquialmente Por el forro De la constitución Y se instalaron Ellos Y dijeron Ni lo uno Ni lo otro Somos nosotros Por tres años Y en tres años Evaluamos Y vemos que hacemos Debemos Creo hoy Seguir el ejemplo De los De la política Que viene ejerciendo La oposición Turca La que se ejerció En Chile La que se ejerció En Polonia Donde las transiciones Políticas Fueron necesarias Se actuaron Con inteligencia Ganaron los espacios Y desde los espacios Se administraron O bien los capital Políticos Obtenidos Hablándole claro Al país No mintiéndole Porque hoy Lo que tenemos Es una oposición Mentirosa Y hay que hablarlo así Y si quieren Me llaman Me escriben Personalmente Y nos sentamos Aquí en un debate Porque lo he dicho Y una y un mil veces Aquí no hay debate Aquí lo que hay Es una imposición Un autoritarismo Tan igual O peor Que el del gobierno Y es en eso Es que nosotros Como oposición Como persona Como demócrata Que soy Yo siempre voy a estar Luchando Para que eso no ocurra Yo no puedo venir A aplaudir Cuando se equivocan Cuando cometen errores Y simplemente Siguen siendo tercos En pegarse con la misma piedra Yo creo que ahí No van los Por ahí no van los tiros Los tiros Van en el ejercicio De la democracia Hoy Hoy yo creo Que un partido Como Acción Democrática Con la tradición Política que tiene Con la Con el espíritu Democrático Con la conciencia Que tiene en un pueblo Debe asumir Con más rol Significativo El liderazgo En el país Lo creo necesario Lamentablemente Partidos políticos Que vienen discutiendo Quienes tienen o no La razón Ejerciendo la antipolítica Y simplemente En un ejercicio De una falsa política Pues lamentablemente Nos están haciendo daño Tan daño Como nos hace el gobierno ¿Dónde te ubicas tú entonces? ¿Dónde te ubica ¿Dónde se ubica Avanzada Progresista? En todo este Ligo donde resultamos Asfixiados nosotros En estos días En una institución Decía Y proponía De que los centros Nosotros Seamos de izquierda O de derecha ¿Ok? Nosotros debemos Buscar la unión Debemos unificarnos Organizarnos Reconocernos Y plantear una propuesta En el país Yo En lo personal Debo Y siempre he dicho Debemos quebrar De esta dirigencia política Que hoy existe De la oposición Y buscar dentro De esos iguales Que hay en el chavismo En descontento Porque hay un reconocimiento Al chavismo El chavismo No va a desaparecer Como lo quiso Hacer Chávez Con la acción democrática Y con los copellanos No van a desaparecer Eso va a seguir existiendo Ahí Pero son venezolanos Y como venezolanos Y como seguridad Público Que deseamos ser Pues cuando lleguemos Al poder Pues tenemos que Trabajar y dar respuesta A los venezolanos No a un color político Los colores políticos Nos están haciendo daño Muchos partidos políticos Que hoy Se dicen de oposición Solamente se diferencian Del gobierno Del color de la camiseta Eso es una realidad Se comportan tan igual Como un gobierno Autoritario Sectario Mezquino Y que solamente Es la decisión La opinión Que ellos digan Por eso tenemos Dentro del Frente Amplio Y creemos que Ahí nosotros Nos hacemos cabida Porque lamentablemente No nos escuchan Son sectarios ¿Cómo ves? Desde tu punto de vista El Frente Amplio ¿Cuál va a ser su destino? Bueno, mira Tendrán su proceso Porque ya se Mira, pasó con la MUT Pasó con la MUT Antes de la MUT Pasó con la MUT Estaba la mesa de la unidad Pero para eso Se extingirán Llegará un momento Donde la sociedad civil Sociedad civil No tenía otro nombre No me recuerdo bien ¿Cómo se llamaba la otra? Coordinadora democrática La coordinadora democrática La mesa de la unidad Que trabajó muy bien Trabajó muy bien De la mano de José Chubo Torreal Donde hubo una vocería Hubo un acuerdo Y se habló En un solo En un solo idioma Y ganamos unas elecciones En el 2015 Que es la que nos permitieron hoy De alguna forma Tener Hegemonía dentro De la Asamblea Nacional La misma El mismo Dijo que hay que recuperar Los espacios del chavismo Debe recuperarse La Asamblea Nacional Y ahí deben darse Las discusiones Debe haber un reconocimiento Eso Debería ser el sano ejercicio De la política del país Pero lamentablemente Hay extremos del chavismo Y de la oposición Que no les interesa Por ahí lo he dicho Y te lo he comentado a ti De las dictaduras También se vive Y hay muchos políticos Dentro de la oposición Que no les interesa Que este gobierno cambie Y esos que hoy dicen Que el ejercicio Es no haciendo nada Pues les digo compañeros Que son ustedes Tan culpables Como el gobierno Que no quiere reconocer Las dolencias De una población Que sufre de hambre Sufre de inseguridad Sufre de desespero Y tiene un desaliento Simplemente ocasionado Por un gobierno Que no da respuesta Y una oposición Que no da alternativa Ruta clara A la salida de este país Juan Carlos Gracias por haber venido A Desayuno de Noticias Agradecido contigo Muchas gracias Por haberme ido A buscar a la casa Y traer a Kelly además Nos vamos Pero antes los invitamos A mi panadería Las virtudes Ubicada frente al Estadio Manabre En la Comunidad Cardón Allí consigue la charcutería Los dulces que le gustan A todas las marías Los sabores de estela Y los inventos de Marlene Están en mi panadería Las virtudes Ubicada frente al Estadio Manabre En la Comunidad Cardón Las chicas de administración Siempre están pendientes También de todos ustedes Allá en mi panadería Las virtudes Así como Fran En mi panadería Las virtudes Lo consigues todo Nos vamos Que Dios me los cuide Nos vemos mañana En otro Desayuno de Noticias Por aquí por el canal 6 Falconia Si consigo transporte Chao Hasta mañana Dios me los cuido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!